Uno de los eventos locales más importantes de ciclismo de montaña es la Copa Nitro que se inició el año anterior con una cross country que finalizó en la Trampa del Zorro. Este domingo será la final con un extenuante recorrido que terminará en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Empieza en la cancha de Buenos Aires, pasa dando por Filipote, la Trampa del Zorro, el cangrejo, llega Río de Oro, de Río de Oro viene por Venadillo, llega a la carretera de la Guala Virgen y terminamos en Pueblo Nuevo. Cualquier pedalista puede participar este domingo aunque no esté haciendo parte de la Copa Nitro. Obviamente estamos clasificados por edad, depende de la edad, entra cada categoría o también hay la opción de recreativo, donde no compiten y ahí sí pueden ir sin importar la edad. Ahí hay unos que ya están sumando puntos de la carrera pasada, pero aparte la válida tiene una premiación individual, o sea, la válida se premia individual y a los que están correndo el campeonato sí se les suma los puntos y se saca el campeón. Las inscripciones para la Copa Nitro de ciclismo de montaña se cierran este sábado. La salida es a las 7 de la mañana en la cancha de Buenos Aires y terminan luego del recorrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde se hará la respectiva premiación.